Carmen Chamorro, integrante de Construimos Nicaragua, ha iniciado una campaña en la que pide ayuda económica a personas de buen corazón para cubrir gastos económicos de su hermana Ana Laura, a quien le fue diagnosticado un tumor que ocupa el 25% de su cerebro. La joven es activista ambiental y cursa tercer año de la carrera de Derecho. El día de ayer nos dieron la noticia de que mi hermana Ana Laura tiene un tumor que cubre el 25% de su cerebro. En este momento ella se está haciendo los exámenes que hacen falta para poder determinar cuál es el tratamiento que se tiene que hacer y cómo debemos de proceder con ella. También nosotros estamos haciendo una campaña para recoger fondos para poder ayudarnos a pagar el tratamiento de Ana. Ella es una chavala de 20 años que estudia Derecho en la UCA, va en su tercer año. También es activista. Ella tiene un proyecto de sostenibilidad ambiental donde se encargan de hacer reforestación y también proyectos de reciclaje. Chamorro refiere que han habilitado dos cuentas bancarias en las que las personas pueden realizar sus donativos. Entonces quisiéramos pedirle su ayuda. Nosotros tenemos cuenta habilitada donde estamos recibiendo donaciones y también un GoFundMe. Le agradeceríamos infinitamente si pueden compartir la información con sus conocidos o si pueden donar. Cualquier ayuda es bienvenida y se lo agradecemos de todo corazón. Sabemos que ahorita en este momento la situación está muy difícil, principalmente por lo del coronavirus. Y pues de verdad, con todo el corazón le agradeceríamos cualquier muestra. Noticias 12 Anduriña Ortiz Noticias 12 Anduriña Ortiz